¡Dévenlas a responder por la salud de esta niña ahora! ¡Estamos unidos! 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 ¡Dónde está! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó chicos? ¿Qué le hicieron? ¿Lo golpearon chicos? ¿Lo golpearon? ¿Qué le pasó? ¡Gracias! 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 ¡Desculpe! ¡Golpea a los niños! ¡A las chicas golpearon! ¡Ellos son los que los cubran! ¡Que salgan ya cada vídeo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, hermano! ¡Me pásenlo ya! ¡Cue un culo! ¡Te sacó los patadas! La policía está prácticamente a la altura de donde se libera el mercado. Los que se maran el mercado, están afirmados en todo el mundo que ya han sido los impulsiones, aparecen en los que no responden, los que están de espantazo en la vereda, en el Banco de Acción, en la esquina de Cibadoya, perdón, de Cibadoya y Jalegri. ¡No tiene bala! ¡Se le está pegando la bala! ¡Se le está pegando la bala! ¡Te lejos! ¡Fuerta! 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 No sé, para mí a la Suárez Pero para mí a la Suárez Suárez está, toda la gente está pegando ¡Mujer embarazada! ¡Avance ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!